Hola, mi nombre es Alexa Soto, más conocida como Alexa Glam. Estoy orgullosa de atreverme a ser libre de verdad. Mi nombre es Pilo. Y yo soy Cami. ¿Cuántos somos parejas? Hace como tres años vamos a cumplir. Estamos orgullosos de poder ser nosotros mismos. Y además estamos orgullosos de hacer visibles nuestro amor. Estamos muy orgullosos de que Corona esté realizando esta colección. Efectivamente la colección es unisex. La idea de esto es unificar. Me siento orgullosa de todas las mujeres a lo largo de la historia que han luchado por nuestros derechos, por poder ser libre hoy en día. Estoy orgulloso que independiente de mi profesión, soy capaz de mostrarme tal como soy al mundo. Y eso es lo que deseo para toda la gente también, que puedan ser auténticos, mostrarse y bueno, ser felices. Y estoy muy orgulloso de que a pesar de todas las cosas que me impone la sociedad, sigo siendo fiel a mí misma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!